Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenoblick Chronicles Continuamos, estamos aquí en el mausoleo en la prueba de Melia y vamos a ver si conseguimos salvarla seguimos descendiendo más todavía a nuestro equipo hay agua al final, sí, voy a haber saltado y vamos a por la esfera esta, a ver qué es lámpara espiral oh, oh hostia, no es demasiado esto es demasiado, no? wow, 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 si no para dónde salir la puedo subir aquí vale, voy a ir hasta allí 5 enemigos son demasiados, eh? normal que va a venir un enemigo y luego no va a quedar vamos a tener suficiente nivel voy a ir a nivel 35, nosotros estamos en el nivel 37 pero son 5, eh? vale, ostras vaya bola gigante de algo vale, ostras vaya bola gigante de algo por lo menos no nos ataca por lo menos no nos ataca que pasa? mire eso otro movimiento de defensa y ya que tenemos que ir delante al guardián del mausoleo no podemos pasar sin luchar Melia no nos necesita no podemos dejar que nos detenga sin problemas eso es lo mío no venga, vamos a por él y el 36 va con el ataque pues de momento el sigue dando a Front Piece pero al mismo ha tocado y da un de arriba láser láser ojo ojo ha salido de venir en alguna cosa ostras tiene un campo de protección hace el aumento de ataques físicas y ya lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho ya está yendo la pinza a ver zumban vamos a hacer ese ataque multiple a a a a sus si mucha Vamos a perder por rey Voy a curar yo ¿Qué curo yo? Vamos Joder Pobre Dumball, lo he reanimado justo en el sitio ¿Qué es esto? Arriba, 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 arriba No, no me hagas tonterías ahora Vámonos Nos alejamos Ahí el rey le está dando Me ha dado, tío Un toque Eso es, está bien El límite Viene de bienvenida ¿Me encontraremos algún día? Recuerda que estamos dando un rodeo porque alguien puso un cierto botón ¿Alguien es rey? Cállate, bola de pelo, solo era un botón Tranquilo, seguro que ya está bien Este camino nos conducirá al santuario del ritual Pero el tiempo corre Pero el tiempo corre Hay que darse prisa No perdemos más tiempo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada Aquí no hay nada Ahí está Vamos a grabar Vean que iban a ser enemigos otra vez, no hay olvides de ahí ya sé, no necesitamos más o menos, un poco sube el enemigo, de si encerra ahí todos los tenemos bien, si salimos pasamos por delante de todos, va a ser un problema, ahí viene otro Venga botín, metalización, defensora de Yunis, una espada y un casco de la liga, a ver si es enorme esto por eso, ¿no? Diciendo, todavía, que monado, queda muy poco, es una taqueta bastante más cheta de lo que tarda a cargar y demás. Ya, corre. Ya, corre. Bueno, vamos a ver el equipo. Eh, por ahí no es. Cambio de equipo. Escoderiz, casco de la liga, es mejor. Y la espada. Ojo. Plaza despiadada es mejor. Ahora, por ahí, que saliente. Ya, bueno. 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 Ya, bueno, ya. Más enemigos, tío. Esto es enorme, ¿eh? Puedes ahí pasar. Un buen rato derrotando enemigos. Oh, y más. Y ahora los dos. Un buen rato derrotando enemigos. Un buen rato. Un buen rato derrotando enemigos. Siguín, trero. el cimedro el cimedro va, pasión limpia tras Dalia puente te vas a dar un bante ya tenemos que subir bueno no por el nivel del otro pero este nivel 37 va a ser mas fuerte que el de antes menos expectación y mas fuerte y ya y ya ah bastante afloche ah y y y bueno supongo que hemos llegado abajo del todo ya porque si estamos subiendo la costa de regalo gracias ¡Oh! ¡Fallao! 11.000 daño, está muy bien. ¡Ah! ¡Que hay más! ¡Esto no ha salido! ¿Dónde ha salido esto? ¡Es trampa! Me parece demasiado bonito. Que se los juegan a otros de estos. Me ha quitado mucho, pero he hecho 5 ataques seguidos. Nos queda este, el evitador, el 36. La misma lo está tumbando otra vez. Vale, ya que os pido vida, eh. Ya que os pido vida a nosotros, por si acaso. No pegue el cambiazo del enemigo. ¡Oh! ¡Sellado! El precipitado. Va por Rain. Ya se lo carga. No, esa tecla nos acabará. Ya está parado. Fuera. Ya está parado. Botas de mitrilo y medias de mitrilo. Impresante. Vale, nos falta un cofre, ¿no? Un nos ha dado el otro. Botas de mitrilo y medias de mitrilo. Son mejores. Por favor. Las botas. Las botas no me las cambiaron. Las botas no me las he cambiado, ¿no? Voy a ver que puedes subir aquí y por aquí, ¿no? Me he tenido que marcar la rampa. ¡Ei! 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 ¡No me amareéis! ¡Uf! Usó la rampa Ah, amigo Hace un botón No nos gusta reír los botones Vale Un medio huma repugnante No tiene derecho al trono Es medio huma No se ha hecho bien grabar antes de esto Una telecia El mausoleo ¿Qué más da eso cuando estás a punto de enfrentarte a la muerte? Vaya equipazo, ¿no? Delicia sólida Yo he 38 Bueno, es una telecia Vamos a esperar a hacer lo del campo Pero se nos lo hizo la otra Por si acaso Se está peleando La tía esta Ya no puedo pegar a la tía No puedo cambiar Yo he sustento la telecia No, no me deja al menos Mira por mí Ha hecho la... Vale, vale, vale Ey, si no he gastado nada, ¿no? Tormenta Eter Ya no lo hago nada La telecia La tía esta No le quita nada Tampoco Vale, no sé Se lo carga O no O no Venga Mira por mí Agarra, chicos Me mata No sé No sé Que se proponen Quitándome esa vida Ataques a distancia No es lo mejor De momento La tirada esta Nos está haciendo Porque daña a nosotros Vale, no ha toro No es lo que yo No tengo Los ataques físicos Vale Es que se ha restado Más pendiente Yo creo De 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 dice que eso nos interesa meto para ataques físicas creo que tenemos vida ahora ha hecho la la barrera la hemos quitado vale o sea, telexia de nivel 38 que nos está costando tanto procuramos a echarla voy a seleccionar la de curar si se nos resiste bastante la vida de hay palos por todos lados la telece no llega ni a la mitad echarla la tiret la tiret tiene fijación para mi sabe que yo como nada no le puedo hacer ese daño y sus sesiones la telece la tenemos a menos de la mitad ya y vamos bien y vamos bien le iba a decir pero llega el momento hay que dejar aturdios a los tres claro bromeo siento echarla dónde estás y no puedo reanimarte y los ataques físicas y los ataques físicas no, 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 no no, no, no no no, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué conjunto? Vale, ahora lo veo bien, en teoría. Sube 400, no es un gran porcentaje, ¡guau!, cuando hace el derribo este la Telecia, nos deja saturados a todos. ¡Venga, arriba! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Se carga Rey No sé qué voy a hacerle a esta La verdad No entiendo qué le puedo hacer yo a Tirea Creo que hay un disparazo ahí Estoy animando a Rey No entiendo que hay un disparo No entiendo que hay un disparo No entiendo que hay un disparo Tirea, ríndote eso puede durar bastante no puedo cambiar de arma yo no 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 muy bien bye ya se esta ardiendo ya no tiene ganas ni siquiera de atacar un ataque junto ganado nada para ellos si muy bien charla a ver si hay que leer perfectamente la partida los dos no 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 levanta y 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 , y y y y y y y hasta y y hasta y ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué habéis venido? Me alegro de haber llegado a tiempo. Oye, Shulk. La tipa esta se ha ido. Ha logrado escapar. Shulk. Os doy las gracias. Me habéis salvado. Ricky contento. Meili segura gracias a Super Pon. Ya no nos recuerda así, bola de pelo. Estabas. Hable de ser tan importante. No hay falta. No hay falta. No hay falta. No hay falta. circunstancial. No se puede demostrar nada. Los alcortes de las Orden de Bionis juraron dedicación y devoción a Bionis. La orden fue disuelta por el emperador Lumián, el número 47 sucesor del trono debido a sus prácticas radicales. Eran tiriteros que manejaban los hilos desde las sombras. Quería su linaje al disuelto. Su Alteza la primera consorte reside en la Torre de Análisis. El dictamen del Ministerio de Análisis es inminente. Podría no ser suficiente. Debo descubrir la verdad personalmente. De acuerdo. Madre. Melia. Majestad. Haz de irse al sano y salvo del mausoleo. Los ancestros han hablado. De no haber sido por su... Kalian me ha informado. No hay razones para cuestionar tu legitimidad al trono. No había sido por su misma princesa heredera. Hermano. Mañana se celebró la ceremonia. Palabra señalada. Te proclamé mi sucesora. Enorguella este té. Sí, padre. Melia, hija mía. Me llena de júpilo. Ver que lejos has llegado. Tu alida por el trono es indudable. Debes continuar el legado de tu linaje en Tidai Yuma. Eres la esperanza de Bionis. suướcos. Es un alivio para todos. Pero hay algo que no logro comprender. ¿Qué es? ¿Por qué ¿Por qué han nombrado a Amelia Princesa Heredera? ¿No deberían haber nombrado a Kalian, ese entidad del mausolido que se oponía claramente a la decisión? Tienes razón. Kalian es un digno candidato. ¿Qué razón habrá para nombrar a Amelia? ¿Y por qué Kalian está de acuerdo? Es un misterio. Disculpas. El emperador requiere vuestra presencia. Por fin nos dejan entrar en la insula. Sí. Su mujer les espera en la sala de audiencias. Pidió que se reunieran con él enseguida. Si nos quedamos con Sharlon, el equipo se lo ha merecido. La verdad es que se ha notado el personaje a otro. Bastante, ¿eh? ¡Ey! A otro lado. La familia. Ah, no. Normalmente, pero no podéis pasar todos. Shul, que es el único que tiene autorización para entrar. Ah, ahora es cuando pasa lo de la... Misión. Shul, discúlpanos por haberos retenido. Tú y yo no pertenecemos al mismo pueblo, pero debo decir algo. Gracias por ayudar a Melia Antiqua, mi hija. Ha sido una gran hazaña. Tengo de una manera pido disculpas por interferir en vuestra intradición. No debimos entrometernos. Es muy afortunada. Por haber encontrado gente tan generosa. En estos tiempos difíciles, un gobernante necesita amigos con quien confiar. Me dicen que buscáis a los Mekon. Sí, los Mekon destruyeron nuestros hogares y perdimos a muchos seres queridos. ¿Buscáis la venganza? Así es. Eres sincero. No quiero ocultar nuestras intenciones. Nuestra existencia está en peligro. También inquebrantable. Shul, eres el amo de Monado. Pero hay algo que debes saber. ¿El qué? Mucho antes de que los ancestros construyan este imperio. Estos titanes, Bionis y Mekonis, liberaron una lucha sin cuartel. Dos titanes, Bionis y Mekonis, liberaron una lucha sin cuartel. Sus restos son nuestros mundos. La vida surgió en Bionis y así fuimos creados. Bionis despertará de nuevo. Pero... Ahora... Alex me dijo lo mismo. No es solo una predicción. Todo Magna lo sabe. Las Terecias son tan antiguas como Bionis. Y ahora, ¿no? ¿Perturbado el éter? Eso lo puede llevar a una cosa. ¿Por qué está pasando ahora? Los ancestros nos dejaron esta inquisición. Dice así. Descendientes de Antigua, el llanto del éter despertará Bionis. No equivoquéis las señales y cuidaos del regreso de la espada. Se da su poder para asegurar que la prosperidad eterna. Toda vida nacida en Bionis afecta al éter. El ataque en Mekon es solo el principio. Los acontecimientos se descadenaron cuando usaste la espada contra ellos. La utilizamos porque... Porque la necesitabais. No habríais sobrevivido sin ella. No puedo rebatir ese hecho. Creo que la inscripción hace referencia a los acontecidos con los Mekon. que se despegarán con los Kishinkai. Pero si continuáis sus ataques y se pierden más vidas... Vienes despertará y no morirán solo los Antigas. Sino también toda forma de vida. Lo entiendes. Lo entiendes. ¿Hablas de la extinción total? Correcto. Puede ser desde tener la invasión Mekon. ¿Nos ayudaréis? Necesitamos licencia imperial para entrar en insula. ¿No la conocéis? ¿Por qué queréis ir allí? Tuve una visión en la que nos enfrentamos allí a un Mekon con cara. Deben pagar por lo que hicieron. ¿Entonces no lo habrás visto a él también? Los Ancestros encerraron algo en insula, igual que hicieron con Monado. Se han perdido los registros, no sabemos de qué se trata. ¿Tiene relación con el despertar de Vionis? Lo desconozco, pero los Ancestros debían de tener una buena razón para tomar la decisión. No sé si es que los Ancestros se han perdido. No sé si es que los Ancestros se han perdido. Chur, dame algo de tiempo para deliberar. ¿Puedo darme un poco de tiempo? Por encima de todo, debo considerar la seguridad de Vionis. Seis nuestros hermanos de Vionis. Vuestra situación no será ignorada. No comprendo. Este es nuestro hogar. Si decidís no autorizarnos, aceptaremos vuestra decisión. Lo lamento. Está bien. Una cosa más. ¿Sí? Sí. No te pido esto como emperador, sino como padre. No necesito que seas el protector de Melio. Pero me honraría que fuera su amigo. Es mi humilde petición. Será un honor para mí. Sí. Por supuesto. Las telégeas están de camino. Sí. Ese pellejo irá por Monado. ¿Y las caras? La metere que está reparada. ¿Y la némesis? La némesis... El humo de Monado. ¿Ha llegado al mar de Eiz? Sí. Sí. Entonces solo les queda el lugar al que ir. No se atreverá a liberar ese poder. No importa. Los insectos deben de ser exterminados. Es hora de probar nuestro juguete. No importa. Que comience el ataque de Vianis. A Vianis. Hace un mes. Vi el futuro también en el... Soria. Por eso quiere dejar a la hija. Claro. Por eso quiere dejar a la hija. Vió su muerte. Será cierto. Sucederá pronto. Vía Media. se enfrentó a un Mekong con un extraño grupo de lomas esa espada podría ser es posible y ese lugar era la versión es una señal vuestra voluntad puede cambiarla hemos considerado todas las posibilidades la capital y las vidas de nuestro pueblo dependen de ella ¡Hala! ¡Mira eso! no hay sufición de vuelo cabeza plumos vuelan más que pájaros tienen buenos trucos quiero que Mere está ahí arriba con la autoridad de nuestros divinos ancestros yo, Mere Antigua tendré el honor de ser vuestra próxima soberana Magnavina si demostrará no ser digna de tal responsabilidad o si fracasará al proteger a los ancestros o aviones hago la solena promesa de someterme al juicio de mi pueblo muy majestuosa la franquistica del bosque es solo un recuerdo pero ¿cuál es la verdadera Melia? no te pido que es como emperador Sorian Antigua sino como padre no necesito que seas el protector de Melia pero me honraría en gran medida que fueras su amigo no, no es así ambas son la misma creo ¿qué has visto, Alvis? ah, eres tú nada de juegos no te enfades, solo quería estudiar al chico es malo, Alvis ese era el objetivo, ¿no? le interfiré en los asuntos de tu ministerio de hecho, deberías darme las gracias no creo que él lo haga tenemos la información que necesitamos según que Satelesia no puede hacerles daño nada puede sucederle hasta que vea cumplir su sueño durante las que busquen se pone un trastorno no veo resplandeciente nada como un cambio de tead y una mano de pintura No la necesitamos, miradme, miradme que buena es ella, habrá que ver si reprimen los gritos cuando te golpeo su espada. Que vale, bienvenida, ¿qué sucede esto de máquina en máquina? Pues ya tienen, princesa heredera, tres urras por media, sí, pero seguimos sin encontrar a ese asesino, el Mekong con cara, cuando lleguemos a Insula será nuestra oportunidad, lo he visto, tiene que ser cierto, Shulk, amigo, intentamos convencer a las grandes, a la que me les princesa heredera, el empleador podría cambiar la idea, tal vez, Ray, la respuesta del empleador fue clara, dale el tiempo, no sabemos casi nada sobre esa isla, hay elementos en juego que se nos escapan, Dundun tiene razón, Ricky y Amir, oye, estás hablando de los mayores, Ricky quiere ver a Meli, Ricky cree que a Meli triste también, debe de venir una distracción después de tanta ceremonia, tú decís, Shulk, Ricky dice sí, Bueno, pues lo dejamos aquí, en esta parte, desde haber superado ese mausoleo y bueno, tener esta historia aquí un poco más, más clara, más enrevesada, porque ahora Alvis parece que sea nuestro enemigo, así que no sabemos qué sorpresas tendremos, espero que os haya gustado este vídeo, sabéis de dar like, suscribiros y espero en el próximo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!